Ay amor, ese tema de lejanía está súper pegado por mi casa Hasta el novio mío dice que se rayan que es una chimba Yo estoy loco y tú estás loca, los dos en tremenda nota Mientras tus nalgas rebotan, mamacita chimbota Dime si tú bacho, yacho, 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 yacho Dime si tú bacho, yacho, 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 yacho Esa morena candela, me gusta con poca tela Ocupadita con la boca llena, se vuelve obscena Con ganas de que lee la pela, le lleno el cuerpo en Nutella Algarete, mala es de los 17 Baila y yo te tiro los billetes Te voy a dar duro pa' que respete a Fueguete Tra que te truco, tú los ojos virao' pa' atrás Ella tiene el truco y yo sé que no es splash En la discoteca está chapiéndote el cash No es más, si no es cookies es wax Dime si tú bacho, yacho, 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 yacho Dime si tú bacho, yacho, yacho Desde el barrio en medalla hasta PR Esa diabla no es si te toque de queda que la encierre Nada la estorba, se acícala y se empolva Se amara el palo y se encorva Sabe a lo que va, es una experta Cuida su reputación, perro más cuida su cuenta Esa diabla no es lo que aparenta Tío PR, ya tú sabes la combinación No falla Mister A El más perro, el pitbull Ellos saben El más perro, el Atlas El más perro, elandi El más perro, el Democracy El más perro, el commerce Constable